... Comenzamos un nuevo programa de emprendimiento que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Comenzaron los fríos, hay mucha humedad, empezaron los problemas en las huacheras de los tambos. Nosotros logramos entrevistar al médico veterinario Martín Salén Ferrero, especialista en nutrición bovina, quien tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa en Pujato Norte, asesor en la zona tambera central que nos comentaba lo siguiente. En estos días se concentran los partos en los tambos, es muy habitual, entonces la mayor tasa de partos durante el año ocurre a partir de esta época en adelante. En su mayoría. Nos encuentra con un clima húmedo, con poco sol, fríos, neblinas, no un clima ideal como para que el ternero haga sus primeros días de vida. Entonces ahí tenemos que ser inteligentes y estar atentos para darle al ternero un buen hábitat, un buen cuidado, una buena rutina y sobre todo una buena alimentación. ¿Cuánto tiempo se mantiene el ternero junto a la madre? Los primeros días son importantísimos por el tema del calostro, pero ¿cuántos días lo tienen al ternero junto a su vaca? Mirá, mi sugerencia es romper el vínculo ternero-madre en forma inmediata, lo más rápido posible. Inclusive el suministro del calostro hacerlo en forma artificial, a través de una mamadera o a través de una sonda, asegurándome qué calidad de calostro le estoy suministrando y la velocidad sobre todo. Y aparte la cantidad, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este té precoz? Bueno, al romper rápidamente el vínculo madre-ternero, esa vaca ya no busca más a su ternero, no está mugiendo, buscándolo, dando vueltas, sino que se pone a comer rápidamente y a producir leche y todo funciona de mejor forma. Inclusive es beneficioso tanto para el ternero como para la madre. ¿Qué hacemos con el ternero? ¿Le di la mamadera, le di el calostro? ¿Cuánto tiempo le doy esa mamadera? ¿Cuánto tiempo le empiezo a suministrar otra historia? Bien, existe una triada. Esa triada está formada por el ambiente, el ternero y el hombre. Con respecto al ambiente, tenemos que cuidar de que en esta época tenga un reparo del viento en la parte sur, que le dé el sol, que seque rápido los días de humedad, y sobre todo, que no esté contaminado, libre de barro. Con respecto a la rutina, ser lo más higiénico posible, ser rutinarios, ser muy cuidadosos. Tengamos en cuenta que estamos atendiendo animales recién nacidos. Y con respecto al hombre, es un detalle muy importante, ya que muchas veces nosotros somos los vectores de las enfermedades que después enferman a nuestros terneros. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en lo que es higiene de manos, higiene en los calzados, recorrer siempre las huacheras, empezando con los terneros más chiquititos y terminando con los más grandes. ¿Qué otros cuidados tiene que tener el que está encargado de esa huachera? Porque vemos que es uno de los problemas más grandes que tiene la huachera, son los manejos. Sí, sí, es cierto. El empleado encargado de la huachera tiene que ser una persona, como dije recién, muy higiénica, muy rutinaria, y sobre todo tener ese cariño por el animal, que eso no se aprende, eso no se educa, eso se siente. Y el huachero, que no se le muere en terneros, por lo general, es una persona que los cuida, que los quiere, que los atiende, que se preocupa, que te llama, que pregunta, que investiga, y eso es muy bueno. Pero los terneros empiezan a agarrar diarrea muchas veces, y no es solo por un problema de manejo, sino por un tema de constitución física, pienso. Seguro que sí. Sobre todo en días fríos, los terneros utilizan sus pocas reservas grasas que tienen para generar calor, la termorregulación. Y si nosotros no estamos ahí para darle un mejor ambiente, una correcta nutrición, un correcto cuidado, estos terneros terminan enfermándose de lo que se llama la diarrea neonatal, un verdadero flagelo que afecta a todas las huacheras del país, y que para hacerle frente tenemos que trabajar en la triada esta que yo les hablaba. Tenemos que trabajar sobre el ambiente, trabajar sobre el animal, calostrándolo, que esté sano, y trabajar nosotros en nuestra rutina. Hablando del tema de rutina, cuando ya tiene la diarrea ya es un problema, hay que cortársela de alguna manera, es complicado. Pero debe haber algún tratamiento preventivo, me supongo. Es una muy buena pregunta, porque en mi opinión personal, la diarrea neonatal se gana en el campo de la prevención, actuando antes de que ella logre enfermar a nuestro ternero. Es una enfermedad que rápidamente lo deshidrata, y muchas veces termina con la vida del ternero. Entonces, trabajar en la prevención es el campo que nos va a dar la victoria sobre esta enfermedad. Para esto existe, nosotros estamos acercando al mercado un premix, que es a base de concentrados vegetales, paredes de levaduras, probióticos, vitamina E, selenio y ovoproductos. Esta combinación lo que logra, para hablar en claro, es complicarle la vida a la bacteria patógena, ocupándole los receptores de anclajes, por lo tanto ella no puede adherirse a la pared del intestino para desarrollar la enfermedad. Competimos por los nutrientes, con las bacterias patógenas, y aparte les pusimos un probiótico, que lo que hace es acidificar el medio y complicarle el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, este producto trae vitamina E, selenio, y nucleótidos proteicos, con el objetivo de mejorar la inmunidad del ternero, y que este pueda hacer frente a las batallas que tienes que pelear todos los días. Ya me dijiste que es lo que tiene el producto, ¿no me dijiste cómo se llama y cómo hace el productor para conseguir este producto? Sí, nuestro producto se llama Nupre Calf, viene en una presentación de un balde de 2 kilos que trae 400 dosis. Con un balde de Nupre Calf, usted puede prevenir la diarrea de 20 terneros por 3 semanas. Uno de los pilares que tiene el producto es que llegue al productor a un precio acorde que sea utilizable y no prohibitivo. Lo que hemos logrado es que el tratamiento tenga un costo de 200 pesos por ternero en el periodo de 3 semanas, que es el periodo de utilización que sugerimos, o sea que es el periodo más vulnerable del ternero. La forma de suministro es muy sencilla, trae una cucharita dosificadora y se suministra con una cuchara colmada cada 10 litros de leche, en una sola de las tomas, ya sea a la mañana o a la tarde, de manera de no acomplejar la tarea del operario. Martín, ¿cómo hacen para contactarse con MOL? Bueno, a través de la página web www.avigan.com.ar ahí pueden llegar a toda la información acerca de NUPRECALF, folletos técnicos, forma de preparación, forma de suministro, y ahí también hay un link en el que pueden ingresar y a través de él llegar a nosotros para desarrollar una actividad comercial en conjunto. Así que a los profesionales de todo el país los invito a que se pongan en contacto con nosotros para distribuir nuestro producto. ¿Por qué a través de los profesionales? ¿Por qué comercializa a través de las veterinarias? Hemos elegido el canal veterinario, ya que al profesional veterinario es quien batalla con este flagelo de la diarrea neonatal día a día, y él no solamente va a suministrar el producto, sino que también va a abordarlo en forma integral, como esta enfermedad se merece. El frío y la humedad no solo perjudican a los terneros, también afecta a las vacas lecheras que bajan su producción. Al médico veterinario Martín Salén Ferrero, especialista en nutrición bovina, lo consultamos sobre la producción de las vacas lecheras. Con respecto a la producción de leche, el año se viene portando muy bien en lo climatológico, prácticamente nos viene lloviendo a gusto, por lo menos acá en nuestra zona. Para que la producción no caiga, lo que tenemos que hacer es medir, saber dónde estamos parados, cuántos días en leche tiene nuestro rodeo, nuestro lote, a cuántos litros de leche alcanza el promedio del pico de producción, y en qué rango de días lo logra. Estos datos son muy importantes, ya que son un verdadero control, mucho más que el promedio o los litros producidos diariamente. Al cotejar y cruzar esta información, lo que logramos es saber si estamos haciendo bien un trabajo en el preparto y en el posparto, que es el lagón de la producción más débil y por donde generalmente se cometen errores. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? Porque a esta altura del año van cambiando la fórmula o lo que se le va a dar de comer a las vacas. Sí, para contestarte esta pregunta te tengo que ser muy sincero, hay que hacer un abordaje en la parte nutricional en forma integral. Esto es saber qué pastura están consumiendo nuestros animales, qué materia seca tienen, qué proteína aportan, en qué momento del día la comen, y luego, qué otros ingredientes forman parte de la dieta. Nuestros silajes, hacer los análisis correspondientes, los distintos concentrados y todo lo que forme parte de la dieta del animal. Se junta toda esta información y se coteja en base a lo que el animal requiere y lo que nosotros aportamos. Hacemos un balance y corregimos, siempre teniendo en cuenta la parte económica y financiera que hoy en día tiene una gran importancia. En esta época de invierno, el tema de los minerales es muy importante, que no se olvide el productor del campo, colocar los bloques, suministrarle a los animales el mineral que está necesitando que posiblemente el pasto seco no lo tenga. Exactamente, así es. El animal hay que cubrirle el requerimiento de la parte voluminosa de la dieta, hacer un balance energético-proteico correcto y aportar una buena fuente de minerales y vitaminas que cubran los requerimientos del animal. Como nutricionista, como conocedor de la alimentación del animal, aquellos que tengan duda, ¿algún mail particular para aquellos que se quieran contactar? Sí, correo personal es vet.salem arroba gmail.com Este mail también puede llegar a servir si alguna sociedad rural o alguien dentro del país quiere contactarse para alguna charla, te pueden convocar, conferencista ya de hace largo tiempo, un joven veterinario, pero con mucho conocimiento. Sí, la verdad que no solamente de los posgrados y la carrera de grado uno saca información, sino de recorrer establecimientos productivos día a día donde uno aprende de sus aciertos y de sus errores también y esta experiencia la quiero volcar a toda la gente que lo necesite y así lo requiera. Sobre todo, yo ya he recorrido algunos lugares con vos, el manejo del personal, el contacto con el personal es el que muchas veces conoce las fallas y las soluciones, lo único que hay es que tener un fluido contacto. Seguro, yo siempre hablo de equipos de trabajo porque si no existe un equipo de trabajo podemos tener la mejor genética, la mejor nutrición, las mejores instalaciones, pero el eslabón del recurso humano es fundamental y como yo siempre digo, el que está cerca de los problemas también está cerca de las soluciones, por lo tanto, no incorporarlo al personal como parte del equipo de trabajo tiene una charla fluida y escucharlo sobre todo es un gran error. Martín, desde ya muchísimas gracias, no sé si te queda algo del dinero. No, yo más que nada quería agradecerle a vos, a tu programa y a toda la gente con la que trabajamos a diario haciendo justamente esto, equipos de trabajo donde si hay problemas no nos volcamos a ver quién tiene la culpa, sino a ver cómo lo solucionamos. Creo que ese es el camino.